Muy buenas tardes a todos, shalom a la gente, por este hermoso día que estamos recibiendo. Y vamos a hablar un poco sobre, con la ayuda de Dios, en esta parasha, en esta parasha, tenemos dos parasha, la parasha Masei, en Matot, Masei. Vamos entonces a hablar sobre la parasha Masei, la lectura de Masei. Entonces, vemos que, vamos a comenzar con esta pregunta. Si la persona, si una persona es débil, delgada, enclenque, y tonta, y tiene un fuerte deseo en sí mismo de solucionar los problemas del mundo, y Dios decide ayudarla, ¿acaso ella no podrá lograrla? ¿No podrá lograrlo? Si el ser infinito decide ayudarte, ¿acaso no puedes lograrlo? ¿No puedes hacerlo? Siempre hay que tener en cuenta que tenemos que poner nuestros planes en las manos de Dios. Pero no pensar que yo voy a buscar a cada uno, que yo voy a buscar a Dios porque no tengo esta necesidad, porque tengo esto. No. Es como tú llamar a una persona que tiene solamente cuando tiene un problema, y después ni te acuerdas de la persona. O ni tan siquiera le pides a Dios ayuda, deja que la cuide. O le das gracias por esa vida. Encontramos en el Talmud, en el Piqué, hablo 24, 2, 4, Hacer tu voluntad, hazte su voluntad, perdón, para que Él haga tu voluntad. Cuando buscamos cumplir la voluntad de Dios, entonces es cuando Él hace nuestra voluntad. Y pueden llegar pensamientos a mi mente. Claro, Dios me ha bendecido. Y yo no estoy haciendo su voluntad. Pero la bendición que estás recibiendo es por amor, no he dicho, la bendición que estás recibiendo es algo que Él natural hace por piedad. Por piedad. Pero es 0.1%. Solamente estás recibiendo una bendición, inclusive puede ser que recibas una bendición por el mérito de tus padres o de un familiar. Pero aún así es 0.1%. Y si llega a 0.2% es mucho. Porque a veces nos complacemos con lo poco. Y voy a decir por qué por lo poco. Porque las bendiciones de Dios son enormes. Dios no da poco. Dios da mucho. Dios cuando bendice, bendice en grande. Pero primero queremos comenzar de arriba hacia abajo, debemos comenzar de abajo hacia arriba. Queremos subir al piso 1 si todavía pisar el escalón primero. No queremos esforzarnos. Nos levantamos tarde. No hacemos modé a mí. No le damos gracias a Dios. Somos... A cada dos perujú nos pone prueba para ver si con lo poco eres agradecido. Pero ni eso. Pero quieres realmente que Dios te dé esto, 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 esto. Hace unos años atrás, persona me se contacta y me dice, no, tengo este problema. Necesito trabajo. Ayúdeme. Pues se le pidió, se hizo una abrajada a Dios. Y yo le orienté a ella, ¿verdad? La abrajada, lo que necesitaba hacer. Y le di un consejo. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer para que Dios te dé lo que le estás pidiendo? Pues voy a... Lo que Dios me dé, voy a hablar a dar caridad. Se da. A lo que hay gente. Ahí es una verdad. Hay un voto. Y está un juramento hacia Dios. Una promesa. ¿Por qué? Porque claramente, al hacer la voluntad de Dios, Él va a hacer su voluntad. Y aunque Alcaldós Barujú sabe el corazón y lo que va a suceder, Él siempre va a dejarnos una esperanza de confianza. Una verdad, un anhelo de confianza que Él confía en nosotros. Más de un mes después me llama y dice, perdí el trabajo. ¿Por qué? Mi pregunta fue, ¿cumpliste la promesa? No, no pude. Ok, ahí está. Si queremos ser bendecidos al 100%, necesitamos comenzar desde abajo, mi gente. No podemos comenzar desde arriba. Nadie puede brincar desde 10 escalones hacia arriba, a menos que sea el hombre elástico. Nadie. Hay que comenzar a esforzarse, a ganarse las cosas. Como le dijo a Cádiz, pero un jugo al primer hombre, a Dar y de los dos. Le dijo, de lo que trabajas de la tierra, te sustentarás. Vas a sustentarte. Vas a sustentarte. ¿Qué es lo que está acabando a Cádiz Brugú? Las personas pensamos que Dios nos va, es un Dios de regalo, misericordioso, pero no hacemos nada para obtenerle esa misericordia, para tener esa bondad. Lo queremos que nos regalen, que nos den el regalo como si fuera el Día de los Padres o el Día de las Madres y te llegó un regalito ya. No, no, estamos trabajando con la Cádiz Brugú, con el Amo del Universo. Estamos hablando con, entiende que el Amo que conoce todo, y realmente cuando hacemos la voluntad, como menciona el Talmud, cuando hacemos la voluntad de Dios, Él hace la voluntad de nosotros. Además de la naturaleza del mundo que apoya la idea de algo pequeño, puede afectar algo grande. Así como, ¿verdad?, una luz pequeña puede alumbrar un cuarto completamente oscuro, grandamente, puede alumbrar la vida, no de una persona, de por lo menos, aunque sea una comunidad pequeña, pero la alumbra, cuando tú vas, ¿verdad?, nuestras acciones son lumbreras, son luminarias, pueden alumbrar un cuarto. También, nuestros pequeños, ¿verdad?, nuestros pequeños pasos pueden hacer grandes cosas en nuestras vidas. Porque Dios mira que estamos moviéndonos y no se piense que porque una persona le diga, yo estoy siendo bendecido y yo no hago nada, no piense eso. Eso es un engaño de Yesehará, como hablé yo, hablé de que puede ser con los méritos de sus padres, pero claramente cada persona necesita cumplir sus propios méritos. Claro que el pueblo de Israel se formó con los méritos de nuestro antepasado, pero después, cuando salimos del Israel, comenzamos a trabajar con nuestros propios méritos. ¿No dieron sabah? ¿No dieron pan del cielo? ¿No pusieron a prueba en muchas formas, en muchos momentos? Eso es porque cada persona necesita tener sus propios méritos, trabajar con su propio mérito. juzgarse a sí mismo y ver cuánto realmente, qué es lo que está sucediendo para que esa esa verajá sea solamente 0.1% y no sea por lo menos un 10%. Hay que sacar para recibir. No podemos plantar en el mismo terreno y seguir plantando y plantando sobre encima de lo que tenemos. Hay que sacar lo malo, lo podrido del fruto para comenzar a sembrar frutos buenos. Y saber que Dios nos va a ayudar a nuestros emprendimientos. Cuando cada dos perújube que estamos moviendo nuestra pierna, estamos buscando esforzarnos para cumplir la voluntad de Dios, para hacer su voluntad, entonces también nos va a ayudar para emprendernos. Por eso podemos ver que si tú ¿verdad? Si Dios si tú haces un primer paso ¿quién puede imposibilitarte, obstruirte, poder lograr lo que tienes? Si tú tienes un sueño de llegar a tal lugar entrega un fruto como dice como dice la Torá no vendrás delante de mí con las manos vacías vendrás delante de mí con un fruto con agradecimiento amo del universo pero hay que comenzar a moverse no puedo seguir viviendo y a perseguir aprendiendo 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 y ni tan siquiera me entra por aquí me sale por el otro oído eso hay que hay que aprender a saber dirigirnos a Dios él está siempre como dice Tajilinco en 145 estamos en 145 él escucha al temeroso pero siempre está enojado con el malvado claro que él te va a ayudar a ciertas cosas pero el hombre solamente se satisface ok está bien está bien pero porque quieren que bien está bien porque quieren mantenerse en su propio en su propio mundo en su propio estado de transgresión de pecado y de inmoralidad y de impureza y de faltas al caos profanando su nombre aquella persona que es sabia esa persona dice no yo tengo al caos delante de mí yo puedo vencer puedo lograr puedo lograr hacer cosas si estoy a su lado porque él va a ayudarme a poder lograr mis objetivos pero primero antes de alcanzar un objetivo grande tengo que alcanzar el objetivo de dejarme del mal y buscar el bien rabino Joseph en un video que les compartí al final habla unas palabras muy maravillosas hoy en día al hombre le llama bueno a lo malo y malo a lo bueno piensen que como todo el mundo y el gobierno les acepta lo que ellos hacen Dios también lo acepta a veces es bueno cuando una persona crece en fe en barujashen y que recibe coaching pero escuché un tema de una persona que está bien fue abusada fue degradada hizo muchas cosas pasó la persona algo muy triste y está muy feliz hoy en día pero hay algo en su vida que no ha cambiado hasta que no suelte cuando una persona todos pasamos mi gente dolor y sufrimiento no porque una persona piense que aquella esa familia es feliz todo ya es feliz porque nació feliz no todos tenemos que pasar por sufrimiento y pruebas y situaciones exámenes fuertes cuando una persona solamente piensa de que me hicieron daño y yo no puedo perdonar cuando uno perdona no es que perdones a los demás que te perdones a ti misma o a ti mismo y la persona que dice yo no puedo perdona entonces como si como si la nadie como si esa persona fuera perfecta y nadie más sufriera en la vida y claramente puedo encontrar una felicidad pero no me siento completo pienso que estoy realizado o realizada para la mujer y no estamos completos hasta que tú no sepas perdonarte a ti mismo si yo me pongo a pensar si yo me pongo a pensar todo lo que yo le hice a Dios me quedo corto a lo que una persona me hizo si yo voy a seguir viviendo ese pasado porque ese pasado hasta que yo no me perdone ese pasado no se va a ir mi gente no se va a ir ¿cómo podemos pedirle a Dios que perdone nuestra que perdone nuestras transgresiones cuando no podemos lograr hacer lo mismo es igualmente y claramente podemos decir es una religión no no es que Dios no es religión no es la costumbre que la gente piensa Dios no es religión el hombre creó la religión Dios creó el hombre ¿entiendes? es uno mismo que necesita perdonar cuando yo era un niño a mí abusaban de mí hicieron cuantas cosas yo perdoné saqué todo eso fuera ahora me siento libre realmente me siento libre para avanzar para seguir creciendo han testado siempre con el decaído podemos pintar el mundo con muchos colores y muchas cosas y mucha fantasía y muchos espejismos y la gente nos puede decir mira no síguese antes no pero el punto es que esa espina está ahí en tu corazón está en tu alma y no te va a dejar avanzar con la ayuda de Dios podemos lograrlo hay que sacar esa espina no te estoy diciendo que sea fácil tampoco te estoy tratando de decir que tienes que hablar con las personas que te hicieron daño no jamás aléjate de esas personas si te hicieron daño pero recordemos que más nosotros lastimamos a Dios no nos olvide eso que nuestras transgresiones lastiman a Dios transgresiones profanan en el nombre de Dios hacen hilujas empezamos a hablar de chismes de que ¿a qué me hizo algo? que acolqueme eso eso es la y cuando vienes a ver tienes un mundo peor de lo que estaba pasado entonces terminas aquí hay que comprender eso podemos sentirnos realizados podemos vivir muchas cosas pero no se nos olvide hijo mío que hay un día de juicio a cada uno cuando partamos de este mundo tenemos que darle respuestas a Rosa y los dos libros se van a abrir el bien y el mal y vamos a ver cuántos pesos tienen las buenas acciones y cuántos pesos tienen las malas y de ahí se va a determinar usted piensa que el que se hará no le va a decir a que a Dios no va a ir a acusarlo y a decirle mira esta persona te está pidiendo su misericordia pero no lo tuvo con otra él va a estar ahí siempre pendiente el ángel el acusador el vivo que te tienta el ángel de la muerte va a estar ahí porque esa es su labor una corte celestial divina y con qué cara vas a ir a decirle a Dios en ese momento en esta tierra se puede pintar toda una fantasía muy bonito todo pero la realidad va a ser allá en el juicio final de cada persona ahí es que va a ser realmente todo bien claro y con muchas luces ahí ya no va a fantasía ni nadie que te pueda decir no que muy bonito esto o lo otro piensemos meditemos que con la ayuda de Dios podemos si él realmente es infinito y desea ¿verdad? que él es el infinito y él desea ayudarte y tú das el primer paso él te ayuda a alcanzar lo que necesita ¿qué le impide a la persona lograr más? ¿por qué quedarnos a 0.1%? ¿qué te impide alcanzar más? claramente no pidas riqueza ¿tiendes? que realmente va a tener guardada en los bancos ¿tiendes? pides riqueza espiritual y también una buena panasá un hogar bueno un hogar humilde un hogar ¿verdad? modesto un este sencillo pero digno de ti eso es el malo pedido gente pide Mercedes pide un un toyotista que trabaja de la misma forma ¿por qué quieren tener Mercedes? para darle envidia a los demás provocar envidia hay muchas cosas que vemos en la Torah no codiciarán pero entonces el hombre hace que el hombre codicie no podemos ser piedra tiene tropiezo una piedra que las personas tropiezan con sus piernas tenemos que ser luz lumbrar no oscuridad que la gente se tropiece pero estamos estamos demasiado estamos demasiado enfocados en nuestros propios deseos y no realmente en la voluntad de Dios estamos realmente enfocados en nuestros propios placeres de físicos materiales pero no estamos enfocados ni tan siquiera nos esforzamos vamos a alcanzar un por lo menos aunque por lo menos cinco escalones y lo demás a cada otro me va ayudando a alcanzar a los demás estamos enfocados en nosotros mismos y no en a cada otro pero queremos sentarnos y que Dios nos va a revelar los pesos y todas las cosas del cielo y mucha relajada y mucha prosperidad y muchas cosas pero no hacemos nada para alcanzarlo no, así no se trabaja así no se trabaja se trabaja con sudor con esfuerzo con levantarte en la mañana hacer shah hacer shah y si verdad las personas en la sinagoga hay a veces en la sinagoga que falta un niño que falta una persona dos y a veces hay que salir afuera a estar buscando a un judío que pase pedirle que por favor nos ayude que complete el niña para poder hacer el niña pero queremos riquezas queremos éxitos pero no nos esforzamos ni tan siquiera van ni tan siquiera ni al shibur hay que ir forzando mi gente abrir la Torah estudiar no a papagallos sino ponerle eso práctica personas que no tienen verdad que no son judías que no tienen sinagoga pero aprovechen lo que Akadosh le está dando porque todo proviene de él para bien nada sucede si Akadosh no lo permite el viento no sopra si él no lo permite díganle ustedes si tienen una duda pregúntale a Akadosh lumbia que no esté soprando el viento hable ama el universo dame una señal déjame ver que estás a mirar y el viento va a empezar a soplar hay que hay que esforzarlo mi gente hay que esforzarlo porque las cosas celestiales y espirituales no se entienden así acostado en una cama sentado y y estar haciendo cosas no hay que esforzarnos y si realmente queremos pasar de ese 0.1% de bendiciones esforzarnos para hacer la voluntad de Dios y entonces va a ser la voluntad de nosotros 50-50 pero no esperes hacer 25 y que Akadosh lo hagamos 75 pero no lo vas a cansar eso no es lo que desea Dios de ti Dios desea Él te creó con un porciento y eso es lo que Él desea que tú traigas ese porciento y aprender a vivir la realidad no porque hay espejismos significa que sea real lo que estamos viviendo hay que vivir la realidad y permitir que Akadosh realmente nos ayude y que realmente podamos emprender ¿verdad? muchas cosas a través de la mano de Dios y poder que Él nos ayude pero para alcanzar eso primero hay que trabajar con nosotros primero tengo que buscarme yo que es lo que me está impidiendo a mí alcanzar lo que yo deseo alcanzar lo que será mi éxito o por lo menos mi objetivo o mi meta ¿cuál es la piedra y el obstáculo que está obstaculizando el camino? ¿cuál es la montaña que todavía me falta escalar? hay que pensar pensemos estamos casi ya ¿verdad? casi a dos meses y una semana de Rosh Hashanah y a dos meses y medio de Yom Kippur pensemos y reflexionemos realmente ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? realmente reflexionemos y juzguémonos a nosotros mismos y saber qué es lo que nos está obstaculizando porque cuando Dios decida ayudar a alguien lo puede lograr la persona entonces ¿qué sucede? ¿qué sucede? vamos entonces a comenzar ¿quieren ganar regalos de Dios? entonces merecelos lúchalos fuérzate Abraham Abenu tuvo que pasar 10 pruebas para poder alcanzar lo que al día de hoy somos Israel Jacob Abenu tuvo que luchar con el ángel de Don el ángel de su hermano Esaú para que pudiéramos ser bendecidos tuvimos que pasar un mal tuvimos que enfrentar esclavitud no somos Israel porque tiene un palito no tuvimos que enfrentar muchas cosas hasta el día de hoy las hemos enfrentado no se nos olvide eso que tengan excelente día nos veremos pronto en el próximo video y con provecho a todos hasta entonces